Y las chicas superpoderosas de la Selección Colombia Femenina le ganaron hoy 1 a 0 a Venezuela y son finalistas junto a México en los Juegos Centroamericanos. La Selección Colombiana Femenina sigue con las buenas actuaciones, esta vez en los Centroamericanos. El equipo dirigido por Felipe Taborda le ganó 1 a 0 a Venezuela y clasificó a la final del torneo. Daniela Montoya, con este golpe de cabeza a 7 minutos del final, le dio la victoria al combinado patrio. Las colombianas lucharán por el oro frente a México, que le ganó a Costa Rica. El juego será el jueves.